Ya son las 5 de la mañana con 58 minutos, muy buenos días. Información actual. No se confunda esto con un... Con los personajes del momento. Un café, una sonrisa y las noticias que necesitas. ¿Se va a hacer competencia o se va a hacer un monopolio? De 6 a 9, vale la pena despertarse.